Hola, buenas a todos, vamos a empezar, y cuando digo empezar, digo empezar por segunda vez después de un intento fallido la semana pasada No es la primera y la última vez que nos ocurrirá esto Eh, Majora's Mask Bueno, estoy utilizando un par de texturas que si lo recuerdo, pondré en la descripción Si no lo recuerdo, podéis ponerlo en los comentarios por mirar la descripción antes de empezar a spamear ahí movidas Bueno, estoy jugando en emulador, por lo del par de texturas, etc, etc, en la descripción, cosas, cosas en la descripción Y lo estoy haciendo en el live stream, la dirección de los live stream también está en la descripción En la descripción hay cosas que se pueden mirar Eh, vamos a empezar desde el principio, como ya dije, aunque la semana pasada lo que hicimos hoy ya lo hicimos Así que si parece que sé lo que hay que hacer, que no os engañe Voy a estar más perdido que un tonto en el resto del juego Pero esta parte ya la vimos y ya me perdí en lo que me tenía que perder Irónicamente yo creo que este es probablemente uno de mis celdas favoritos Pero claro, todo eso pertenece a los recuerdos de tiempos pretéritos Cuando lo jugué esto en su época, que me lo pasé bastante, no al 100%, pero me faltaron las piezas de corazón Pero todo el resto de cosas que había que hacer en el juego yo creo que las hice Todas las máscaras, todos los eventos del pueblo, todo lo demás Y sin embargo, como no es tan popular como Kain of Time Se queda un poco más en el recuerdo Oh Dios mío, en la tierra de Hyrule han pasado cosas Mierda Debe empezar a leer Un chico que tras luchar con el demonio y salvar a Hyrule Se alejó de la tierra, que hizo de él una leyenda Curtido en mil batallas, una vez viajó por el tiempo Embarcándose en una aventura Una aventura secreta y personal Una aventura en busca de un querido amigo Esto todavía no me cuadra Porque no sé a quién demonios está buscando Un amigo del que se separó cuando finalmente cumplió su heroico destino Y ocupó su lugar junto a las leyendas Esta parte yo creo que ni siquiera la vuelven a referir en todo el juego La parte del principio no tiene nada que ver con nada Quiero decir la parte esa La gente que probablemente se haya estudiado la historia de Hyrule, etc A lo mejor sabe a qué se refieren con ese texto Pero yo no tengo ni pajolera Porque luego en el juego, qué amigo ni qué pollas Pero bueno Pero amigo Navi no es un amigo Además es una En teoría es femenino Y en teoría es un puñetero hada Y además nadie la quiere O está mal traducido y querían haber dicho Amiga Hubiera tenido más sentido yo creo Nadie echa de menos a Navi Bueno Y ahora tengo que recordar Qué putas voces les puse A esta gente Skull Kid yo creo que se supone que es el mismo Skull Kid Con el que nos encontramos en el primer juego Aunque en realidad es una raza Y debería haber un montón Pero bueno Y además Lo de debería ser Zelda no No tiene ningún sentido Se ha ido de Hyrule En Hyrule está Zelda ¿Dónde va a buscarla fuera de Hyrule? A no ser que saquen otro juego intermedio Entre Ocarina of Time Chiquillo y más horas más Que nos expliquen Lo del amigo No le encuentro sentido por ahora Jeje Vosotras hadas lo habéis hecho muy bien Me gustaría saber si tiene algo Si tiene algo de valor Vamos a robarle Uh Este chico Bien No pasará nada Espérate Vale Son las hadas hablando Está en rosa Esta es la hada que nos acompaña No espérate No La rosa es el hombre En teoría Una hada es macho Otra hada es hembra Se supone Oh oh Que Ocarina más bonita Eh Skull Kid Déjame tocarla Quiero verla Sí La violeta No puede Está él ¿Qué haríamos si se te cayera Y se te rompiera? No No la toques Eh pero hermana ¿Por qué no puedo yo también? Pasa de puta madre La jeta de Link La han puesto Es un poco extraña No es tan extraña Como la otra parte Que utilicé Pero Es extraña Mira que escena que hay de persecución Mira cómo está Esto ni es la jungla de cristal Eh Hostia puta En teoría Epona no deja que le monte nadie Pero con Skull Kid Hace una excepción Bueno Vamos a ganar control Ya sobre el personaje Eso es bueno No sé qué más cosas quería decir Ya digo Es que El problema que hay Es que esto ya Lo intentamos hacer la semana pasada Todo esto ya Lo he visto Bueno Este juego me lo pasé Casi en su totalidad Pequeño Pero bueno Voy a coger rupias así Porque si Para mí Un rupias es igual a bueno Creo que esto no va a dar más Ya me han robado mi caballo Debo perseguirles Esta es una parte Esto es una cosa Que me encanta Como solamente tienen Al Link chiquillo En este juego Le han puesto Más animaciones distintas Mira como salta El saltamontes Tiene Cosicas Tiene cosicas El El Link El Link pequeño Que molan Y estamos viajando Entre Bueno Esto no lo explican Todavía Pero Es toda la mecánica Del juego Que no haya jugado A esto ¿Quién no conoce La historia De este juego? Probablemente Hay alguien Que no se haya acercado A un ordenador En su vida No conozca Lo que es la conexión A internet Ni nada por el estilo Porque Es imposible No saber De qué va este juego ¿Qué le pasa Ese estúpido caballo Tuyo? No escucha Ni una sola palabra De lo que se le dice No tiene sentido Montar un penco Como ese Así que Te hice un favor Y me libré de él Jeje Au Yuhu ¿Por qué sacaba tan triste? ¿Eres bipolar? Creía que nos estábamos divirtiendo Estamos pasando de puta madre Ah venga ¿De verdad crees que puedes Derrotarme como soy ahora? Toto Uuuu Tengo poderes Psíquicos Eh Esperamos Que quiere decir que Nada Ahora cuando salga Al pueblo Pero vamos Lo intentaré Me lo intentaré guardar Para entonces Pero por Dios No comprendo Que sea posible Que esto Haya alguien Que no sepa de qué va Ah bueno Si Se ha metido en mi mente Y por lo visto Me está Violando Unos decus Mentalmente hablando Por supuesto Lo cual no sé Si es mejor o peor Vamos Me sorprendería Que alguien Se enterara De que va el juego Gracias a este vídeo De repente Haya vivido Bajo una piedra Durante ¿Cuántos años han pasado Ya que salió este juego? ¿15? ¿O por ahí? Y justo aterrizada En este vídeo Sería curioso Jeje Ahora sí que tienes Un buen aspecto Te quedarás con este aspecto Para siempre Adiós Me voy volando De culo Con el poder De mis pedos Mira Mira esta cabrona Me toca mucho Las narices No es Navi Pero Se queda cerca Hermano Porque Navi Por lo menos Es tontica Y cree que está ayudando Cuando lo único que hace Es molestar Pero esta Intencionadamente Al principio del juego Se pone en nuestra contra Eh eh Skull Kid Espérame Aún estoy aquí Un momento Perdona ese ratón Que ha aparecido Y no tendría que haber aparecido Voy a dejar el ratón En algún sitio Donde no pueda molestar Mejor Tael No puedes irte sin mi Como los mosquitos Tú Si no hubiera estado contigo No me hubiera separado De mi hermano La decisión De Molestar Fue tuya Tú querías Que no persiguieras Skull Kid Porque es tan buen amigo Tuyo Bien No te quedes parado Niño de Q Haz algo ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara? No Link se está planteando Las mismas Cosas que estoy diciendo yo ¿Para qué cojones Te tengo que ayudar yo a ti? ¿Qué? Deja de mirarme Y abrir esa puerta Por favor Venga Te lo pido en defensa Jovencita Que Te ha tirado al suelo De alguna forma Así que date prisa Otra vez Me gustaría saber Si ese niño Sabrá cuidarse el solo Creo que se las apañará Mientras los dineros Vale Abramos la puerta En la cual No voy a tener que tocarla En ningún momento ¿Vale? Y... Poderamente Puedes haber hecho tú también eso Probablemente No te hago falta Vete por ahí ¡Ey! Espérame No me dejes atrás Así que... Todo eso Aquí de nuevo Lo siento Así que llámame contigo ¿Quieres saber más Acerca de ese Skull Kid Que ha oído, verdad? Bueno Tengo una ligera idea De a dónde puede ir Llámame contigo Y te ayudaré Trato hecho Por favor Bien Así que ya está hecho Como no puedes hablar Tomo yo las decisiones Por ti Ahora bien Seré tu compañera Por lo menos Hasta que cojamos A ese Skull Kid Mi nombre es Taya Probablemente se me olvide Porque como la otra vez Se me olvidó un montón de veces Así que Encantada De conocerte O lo que sea Ahora que tenemos Todo tan encarreglado Podemos dejar de mariposear Y movernos Aquí la única que está volando De esa manera Eres tú Si no me di cuenta Ah Si me di cuenta de algo Pulsa arriba En la palanca C Que no voy a utilizar jamás Y te lo contaré Con suerte Tras agredadas Y me ayuda hasta entonces Le da igual A alguien no le importa nada Ya es consciente De su inhabilidad Para hablar Y Deja que la gente Tome las decisiones Por él Creo que tenemos Otra conversación Obligatoria Ah pues no Mira Si hubiera sido Navio A lo mejor no se hubiera interrumpido Ya aquí Es una ventaja No es una gran ventaja Pero es una ventaja Eh Ah Dejarme ahí Ahí lo llevo Consigamos nuestro primer objeto Tienes una net de cuba Vale Creo que hay un problema Con los pales de textura Si se ve en blanco y negro Pero no le queda mal Pulsa B mientras vuelas Para tirarla Además de ponerlo en el c-stick Puedes tirarla también Cuando estás volando Es el mismo objeto Que en el login of time Básicamente Me lo puedo equipar Felizmente En algún lado Como por ejemplo ese Y lo único que también Puedes hacer Distinto Nuevo Es Esto de aquí Muerte desde arriba Si hubiera caído en la superficie Hubiera quedado Hubiera sido un resultón Ahí está Y nada Vamos a continuar Porque esto del principio Es un poco extraño Aunque en cierto modo Es bueno A lo tutorial Porque te enseñan A utilizar al Al moñigote este Sin decirte gran cosa Puedes preguntarle a Taya en todo momento Y te diría cosas Esto sí que es obligatorio Esto vamos Pulsa Z y háblame Soy un tutorial Quiero que aprendas los controles Y ahora debo hablar con ella Ahí está Lo ves Puedes hacerlo Si lo intentas Lo cual no quiere decir Que lo vayas a utilizar nunca más Cuando vuelves Sobre Gente u objetivos Pulsa Z para mirarlos Y así hablar con ellos Pulsa fijar blanco Con Z Para hablar con la gente Incluso cuando esté lejos O si no hay ningún blanco Puedes usarla Para poner la vista detrás Tuyo Ya lo sé Esto ya lo hemos hecho Pero basta de hablar Sobre esto Ven a este árbol Y compruébalo Uh Lagazo ahí Buenas Tiene una cara estupenda Es extraño Pero tu aspecto actual Me recuerda al de este árbol Guiño guiño Puede que metamos una mecánica En el juego Después que tenga que ver con esto Parece oscuro y deprimente Como si fuera a echarse a llorar En cualquier momento Qué triste Esto es lo que ocurre Cuando se secan los árboles Se quedan tal que así Y avancemos Hacia lo desconocido Ahora ya vamos a empezar El juego de verdad Esto es La mayor jodienda Del juego Este momento de aquí Ese momento de ahí Es el momento más criminal De todo el juego Es saber que nunca jamás Podrás volver ahí Nunca No hay nada de interés En la parte del principio Del juego Absolutamente nada Y sin embargo Es una sensación de No puedes pasar aquí Hagas lo que hagas Nunca Pero jamás En todo el juego Que toca mucho la moral A mí por lo menos De pequeño Cada vez que reiniciar Bueno Pequeño spoiler El juego va de viajes En el tiempo Como lo que hay en off time Pero más incluso Ni aunque vuelvas atrás En el tiempo Ni nada Esto está cerrado Forever Ya No hay dios Que entre acá Y joder Y si En teoría es el portal Entre dimensiones Toda la historia De este juego Que no lo hayas jugado Que se tape los oídos O algo Va de Que estás en otra dimensión Ya no estás En la dimensión original Y no puedes volver A tu dimensión Hagas lo que hagas Hasta que te pases el juego Así que A joderse Bueno Avancemos Sin más Oh Estamos dentro De un molino Que bien Vamos a salir Espera Un viejo conocido Del Ok enough time El de la tienda De máscaras Dejarme recordar Su voz Era Chinorris Te has encontrado Con un destino Terrible No Es inquietante Es el personaje Más inquietante Probablemente Toda la saga De Legend of Zelda Incluso Más que Otro personaje Que sale aquí Que ya Ya veremos Soy el dueño De la tienda De máscaras felices He viajado lejos En busca de máscaras Durante mis viajes Un duende Me habló De una máscara Muy importante Me lobo Una máscara Muy importante En los bosques Así que estoy Desesperado Y ahora Te necesito Creo que De hecho te necesito Le he dado demasiado pronto Al botón Sin querer Ups No pienses mal de mi Pero te he estado Sigliendo No se como Porque solamente Un puñetero Deku Podría haber pasado La parte de antes Pero bueno Si hay un modo De que el Deku Puedes tu cuerpo Habitual Ha visto todo lo que ocurría De alguna forma En realidad Ha dicho que es el dueño De la tienda de máscaras Es nuestro Es el Es el tío De la tienda de máscaras Original Lo es Está confirmado Yo creo Si puedes recuperar El preciado objeto Que fue el ovado Te devolveré A la normalidad El nuestro La ocarina Se está refiriendo A la ocarina Que se ha llevado el chiquillo Que también se lo pasaba A cambio Todo lo que te pido Es que recuperes La preciada máscara Que me lo bose duende ¿Qué? ¿No es una tarea muy simple? Porque para alguien como tú No debería ser una tarea difícil En teoría Excepto El único problema Es que soy un tipo muy ocupado Y debo dejar este lugar Dentro de tres días Estaré muy agradecido Si me la traes de vuelta Antes de que se acabe Mi tiempo aquí Una forma un poco curiosa De formular esa frase Pues sí Estalás bien Veo que eres joven Y que tienes un tremendo coraje Además que eres un Deku Estoy seguro De que la encontrarás Entonces Cuento contigo Bien Sí No, pero por qué no Es el vendedor de máscaras De De nuestra De nuestro universo En teoría La idea es que Vamos a salir por la puerta Y veremos que Las cosas no están como deberían Y entonces ya a lo mejor Puedo profundizar un poco más En ese pensamiento Tenemos tres días Para recuperar La máscara Lo que le robaron a él Que era una máscara Y nuestra ocarina No debería ser Muy difícil Me da repelús Ese vendedor de máscaras Fue el que Lo siento Estaba pensando en voz alta Alguna historia tiene Alguna trama Pero tres días Incluso sin dormir No nos dará tiempo No nos dará tiempo Con unas misales 72 horas Vaya exigencias Bien No nos quedemos aquí Tenemos que ir a ver A la granada Mira Tú quieres encontrar a Skull Kid ¿No? La granada Sabrá dónde se encuentra Ella lo sabe todo Y entre tú y yo Skull Kid no tiene nada Que hacer contra la granada Ve al santuario Que está cerca del puerto norte Ahí encontrarás con el granada Bien Al norte Bien Guay Estupendo Estupido Pero no No El perro ese no Está todo un poco oscuro Vale Deja en paz Estupido perro Todo está bien Parece una nueva ciudad Etcétera Con un único Hay un único problema Hola ¿Cómo te va? Ahí aguantando Eso espero Se acaba el mundo En tres días Tiene prisa el tío Para irse en tres días Porque literalmente Estupido Está todo por culo Quiero explicar cosas Estoy detrás de unas cajas No puedes verme Oh mierda Puede verme Voy a alejarme Voy a alejarme un poco En alguna otra dirección Para que no me toque Los huevos El perro Se ha acabado el mundo Básicamente eso es todo Ya Cállate Le he dado arriba Sin querer Ey Nosa santuario de la granada Cercano a la puerta norte Te acabo de conocer Y lo primero que has hecho Cuando Nada más que te he encontrado Ha sido Joderme Por lo que yo sé Por tu culpa Me han convertido en esto Por Eres Cómplice De que me hayan convertido En un Bicho De madera No sé exactamente muy bien Que son los Dekus Pero más o menos Son espantapájaros vivientes Míralo ahora No te quedan ni tres días Ya lo sé Ya lo sé La trama que tiene el juego Es que avanza el paso del tiempo No es tiempo real Evidentemente Pero El tiempo va pasando Y la luna Va cayendo más Y más Y más Hasta Bueno Al final es evidente Y hay que evitarlo Y para eso hay que robarle La máscara a Skull Kid Pero no es tan fácil Como eso Voy a golismear Alrededor del pueblo Un rato Y ahora Esto de aquí Cuando caímos por el Por Por el Túnel este Del amor Con las caras misteriosas Hemos viajado Un universo paralelo Y toda esta gente No son la gente De 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 Son sus Hermanos Paralelos Supongo Entonces No importa Que se me olvide La voz De muchos De ellos Porque como no son La misma persona Puedo Hacerla otra vez Bien Están ocurriendo Cosas muy divertidas En la ciudad ¿No? Divertidas Divertidas ¿Qué me dices? Como los rumores Acerca del pantano del sur ¿Has oído hablar del Tato? Oh El Tato Sí Sí Lo que se fue a dormir Hace un rato Lo coges Tato 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 Tengo un millón De chistes Lo interesante Y lo que a mí Más me gustó De este puñetero juego Es que Según Estás en Cierto día Cierta noche Cierto lo que sea Según pasa el tiempo Pasan cosas distintas En la ciudad Un montonaco De cosas Y los personajes Tienen distintos diálogos Tienen un montón De todo Es el único pueblo Técnicamente De Del juego Es como el Skyward Sword En ese sentido Solo hay un pueblo A diferencia del Skyward Sword Este pueblo Tiene vida El pueblo del Skyward Sword Es una mierda Fin de la historia No hay Posible Eh Debate sobre ello Esto pido perro Y pasa un montón de cosas Depende de la hora Del día que estés Y todo eso Pero claro No te puedes saltar eventos Porque Mini spoiler Puedes viajar a través del tiempo Tenemos una ocarina del tiempo Y por fin la vamos a utilizar Para lo que se suponía Que era Para viajar en el tiempo Y no la Master Sword Que debería haberse llamado La espada del tiempo Más que la ocarina del tiempo Pero bueno Eh Ah Es verdad Tendría que haber ido A la parte norte Donde está el hada Pero no está el hada Nos hubieran dicho Que está rota Hay que coger este hada Que hay aquí Que bueno Cambia de sitio Por favor Escucha mi súplica El imaginado de Skull Kid Me ha roto y dividido en cachitos Por favor Encuentra un modo De volverme a la fuente Del hada norte De Ciudad Reloj Menos mal que Skull Kid No tenía nada que hacer Contra el Granada Eh Vale Como Deku no podemos Meternos en el agua Porque morimos Solo tenemos Damos como salticos Y cuando caemos al agua Morimos Voy a explicar esto ahora Que no se me ocurre Nada mejor de lo que hablar Porque luego probablemente Pase un montonaco De todas las cosas Y no me entere de la movida Me estoy dando cuenta De que definitivamente El live stream Está teniendo un poco de lag Y no sé por qué Pero esperemos que se solucione Mágicamente Vamos Vamos a hacer una pausa De un momento Dejarme mirar Vale Hemos vuelto Ha habido un pequeñísimo Totalmente Ignorable Programa Con el live stream Pero hemos vuelto La luna se sigue cayendo Estamos perdiendo Un tiempo semivalioso Estoy en un universo paralelo Como da a entender Que hay una luna gigante En el cielo Que no estaba En nuestro universo original Además de que está Bastante cabreada Y como estoy en un universo paralelo Del que no conozco nada Lo mejor que hay que hacer Es hablar con todo el mundo Buenos días Este poster es una monstruosidad Menuda colección Más lamentable de cobardes Buah Buah El poster dice Quita Ya he hablado contigo No me repitan lo mismo Reclutamos soldados Protege la paz E imparte justicia con nosotros Reclutador Jefe Viste Carteles de publicidad Y cosas Hay obreros de la construcción Que no son los mismos Que conocemos Estos Para variar Están trabajando En nuestro universo original La gente no trabajaba Solo hacía Como que trabajaba Y no puedo hablar Con ese tío Por lo visto Aunque puedo mirarlo Inquietantemente Eh aprendiz No te quedes quieto Mirando al cielo Todo el rato Es que hay una luna Cayéndose Tiene excusa Vale Ah Una cosa Antes de Continuar Deambulando por ahí Como los locos Vamos a activar la escena Espera 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 un momento ¿Qué voz le puse a este tío? No me acuerdo Aunque No recuerdo si había ningún hippie En este juego Así que voy a ponerle voz de hippie A este Esto es una propiedad privada No intentes usarla Cuando no esté por aquí No le pega Absolutamente nada Pero bueno Eh Puto ferro Quieto Vais Vamos a golismear Por el pueblo Esta es la ciudad del reloj Vale Ah no Ya viene por aquí Aquí hay un hotel Me encanta la forma de abrir las puertas Del Deku Y el cartero Ha venido alguna cosa Esto seguramente es un evento Que luego tendremos que ir viendo Porque La teoría Quiero hacer Todas las máscaras A lo mejor no todo el diario Pero todas las máscaras sí Y probablemente todo el diario Intente hacerlo también Que tal vez me arrepienta decir eso Ok cliente más mono ¿Tienes una reserva? ¿Dónde está tu madre? Lo siento No nos quedan plazas Por favor Díselo a tu madre No tengo madre Soy un engendro de la naturaleza Nada me impedirá golismear En todas las habitaciones Oh Hola abuela ¿Cómo te va? Oh Tortus ¿Has acabado ya de ayudar a tu padre? Entonces no Vamos a tener a un cuento Bien ¿Qué historia que es escuchar? No señora Esto nos sirve para avanzar el tiempo Porque ya digo El tiempo es una cosa importante en este juego Si no lo habéis deducido por El reloj gigante que hay aquí debajo mío Aunque sea semi-transparente Se ve ¿Cómo abro las puertas? El de Kuma Se muere un montón Eh Uh Colarme donde no me llaman Retrete El tigre Vamos a llamar la Navi Para acordarnos Nos está Spameando Que tenemos que hacer cosas Sí Ir a la parte norte del pueblo Ya lo sé Es mi primer día aquí Quiero golismear Y ver que me puedo llevar Eh tú Quita Esto Vamos a ver Normas de admisión En el Bar Lácteo Late Ofrecemos a nuestros clientes Leche de la mejor reserva Para eso este establecimiento Es solo para socios Aquellos que no tengan una prueba De ser socios No serán atendidos El propietario Es un Barreto De mala muerte En el que solo sirven leche Bar Lácteo No engañéis a nadie ¿Qué le echáis al ¿Qué le echáis al puñetero? A la puñetera leche Porque Ya me dirás A ver si hablo con el dependiente Te queda por esto de puta madre Talón Falso El traje de camarero Por cierto ¡Escucha amigo! En este Este es un lugar al que vienen los adultos Vuelve cuando seas un adulto Es La leche no es para adultos Aunque si es leche de reserva ¿Tú sabes lo que le pasa a la leche cuando la dejas Envejecer Nada bueno ¿Qué estás mirando? No, no, no Me ha salido un poco grullo No quiero que ese tío sea grullo Parece que tu espectáculo ha sido cancelado ¿No? Tienes que quedarte aquí He venido a beber Joder ¿Por qué me sale grullo con este tío? Este tío no es grullo en absoluto Para nada Soy un cliente Bien cliente El bar abre a las 10 de la noche Por favor Espera hasta entonces Y aparte de eso Este bar es solo para socios No podrá pasar a aquellos que no tengan a prueba de ser miembros Bien Entonces No necesito leche Solo quiero sentarme y pensar un rato Indícame un sitio para hacerlo Vale Sé mi invitado Son totalmente Mario y Luigi En el universo original El dueño del rancho El que luego le roba el rancho Totalmente Mario y Luigi Y ya me sigue spameando cosas Que no me importan No me sale hacer italianos No me sale Lo intenté el otro día Y no pude Superior a mí Correcto Seguimos haciendo el gilipollas El tiempo sigue pasando Y vamos a morir Todos Bien Vale Voy a ir a la parte Norte del pueblo Rápidamente Porque Me estoy dando cuenta De que el tiempo apremia Aunque eran 12 y medio Pero hay una cosa que debo hacer Aquí es donde se supone Que teníamos que ir Chiquillo tirándole No sé muy bien qué A un globo de la estatua de Majora O sea De la máscara de Majora Mira que resolución saca Qué gráficos Una pieza de corazón Que quiero conseguir Pero no puedo Está justo detrás de la rama Pero creerme Es una pieza de corazón No No hagas el ninja Pieza de corazón Y Tú Qué Cojones ¿Cuál es tu puto problema? Que estás en el parque infantil Aquí observando a los chiquillos No estoy haciendo nada sospechoso De verdad No Nada en absoluto Hijo puta Por dios Nintendo ¿Qué estás Intentando Hacer aquí? Vamos a ver a Lada Vamos a olvidar No sé si es mejor Ir a ver a Lada Para olvidar a ese tío Precisamente Pero bueno Qué remedio No sé si es mejor